Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Les voy a dejar este video para explicarles el tema del proyecto final. Es mejor a través de un video porque me he dado cuenta que si se los dejo de forma escrita, no lo leen. Entonces, lo mejor es el video, así por si acaso. Tienen una duda, vuelven a reproducir y solventan la duda, ¿verdad? Y es mejor porque es más visual. Entonces, recordemos, el proyecto final me parece que está sobre 25 puntos. ¿De qué va a tratar ese proyecto final? Yo les había comentado, unos no lo han hecho, pero ya es cuestión al final de compromiso, ¿verdad? Y pues no podría hacer nada porque sí les había comentado desde hace dos semanas atrás que me mandaran una idea. Y son pocos los que lo han hecho y ya el resto, pues. ¿Por qué es que les pido la idea? ¿Por qué? Para apoyarlos, porque no van a hacer cualquier cosa. O sea, porque lo que puedan elegir puede ser o que sea muy complicado, que sea muy fácil. Entonces, la idea es algo, término medio, que sí les dé tiempo a hacerlo. Pero, por lo menos los que ya me enviaron, sé que ellos ya van más seguros en el trabajo. Y, pues, por lo tanto, pues, la ponderación puede ser mejor. ¿Por qué? Porque van a trabajar con mayor seguridad y claridad. Los que no han enviado nada, pues, están en el aire, ¿verdad? Porque no sé si al final entendieron todo o no entendieron nada. Entonces, les voy a dejar este video. Yo les había comentado para todos los que ya me entregaron idea, que me enviaran una idea. La idea era muy similar a esto que yo les voy a mostrar. Era lo que yo les pedí en un PDF, ¿verdad? Yo les dije, envíenme un PDF en donde yo logre visualizar el objeto que ustedes quieran hacer en 3D, visualizarlo y visualizar una vista de planta, una frontal, una lateral y una sección. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a inventar un objeto ni nada? La idea es ahorita dibujar. Lo que necesito es que dibujen para que usen bien la escala, el espacio de trabajo, colecciones ortogonales, lenguaje de alfabeto de líneas, cotas, textos. O sea, que manejemos todo lo que aprendimos en un solo objeto. Y tampoco iba a ser tan complicado, porque si no, no les va a dar tiempo. Entonces, después de que cada uno de ustedes me enviara la idea, ¿yo qué hacía? Por ejemplo, si alguien me envió y estaba muy fácil, ¿qué les digo? Que me haya enviado un alicate, pues yo les digo, está muy fácil, hay que elegir algo más complejo. Luego, volvían a enviarme, algunos lo hicieron y puede ser que todavía les faltaba. Estaba muy fácil, hasta que llegaron al punto en donde sí, el objeto ya era mejor para dibujar y era un reto, ¿verdad? Entonces, los que ya llegaron a esa parte, ¿qué sigue? Yo les había comentado que les iba a hacer un video. Por ejemplo, puede ser esta figura. ¿Qué es lo que van a hacer con esta figura? El que haya elegido una figura similar a esta, vamos a poner otra, que se vea mejor. Esta, por ejemplo. El que eligió esta figura o algo similar, después de que yo le haya dado el visto bueno, la he probado. Entonces, yo les recomendé que investiguen todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque necesitamos medidas. Porque no van a poder dibujar si no tienen medidas. Y si no tienen medidas, no van a poder saber qué escala usar para ocupar de buena manera el formato. Porque la idea del formato es, por ejemplo, si yo voy a hacer algo circular, que tampoco ese objeto que yo vaya a hacer sea tan chiquito como que ocupe esto, o tan grande como que les tope. No. Vamos a tratar, ustedes tienen que elegir una escala en donde esto se vea proporcional al espacio de trabajo. Por eso es que les había dicho que primero eligiéramos el objeto, luego cuando ya esté el aprobado, ya ustedes investiguen todo lo que puedan del objeto para tener medidas. En internet hay medidas, por ejemplo, de este objeto. El que sabe algo de mecánica, pues podría buscar qué tipo de pieza es, y más que seguro que le van a salir incluso hasta las vistas ya hechas con medidas. ¿Qué tendrán que hacer ustedes? Copiarla. A mano, con los métodos que utilizamos para dibujo técnico, con los instrumentos, y dibujar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con cada objeto? Por ejemplo, el que eligió esto o algo similar, va a tener que dibujar la vista de planta de este objeto, bien hechecita con todo este detalle que tiene, si se dan cuenta las esquinas son curvas, no son rectas, por lo tanto hay que ponerle todas las esquinas curvas. Tiene bastante detalle aquí de otro tipo de elementos, como cilindros, otros agujeros, o sea, hay que dibujar todo el detalle, todo lo que se vea desde arriba. Por eso les comentaba que buscaran un objeto conocido, para que a ustedes no les toque inventar o generar unas vistas, porque llevan tiempo, lo ideal es que las tengan. Luego van a tener que dibujar la vista frontal del objeto, una vista lateral, también cualquiera de las dos pueden dibujar, no hay problema, no necesariamente según el método de ortogonales que dibujamos la derecha, sino que pueden dibujar ustedes cualquiera de las dos vistas de los lados, y una sección. ¿Qué es una sección? En una clase habíamos visto que el tema de sección es lo siguiente, es imaginarme como si yo viniera con una herramienta y por aquí le pasara una cuchilla a esto, un serrucho o una sierra, cortarlo, desechar la mitad de la derecha y que me quede la mitad de la izquierda, y así poder ver el espesor de la orilla, ver cómo actúa aquí, cómo actúa, esa es la sección. Recuerdo que en algún momento les expliqué con mi celular, les decía que si yo parto mi celular desde afuera se ve bonito, pero si yo parto el celular, es más que seguro que voy a lograr ver a través de la sección los circuitos internos, todo lo que tengan. Eso es lo que van a tener que hacer. Por ejemplo, alguien dijo voy a elegir esto. ¿Puede elegirlo? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Pues todos van a ser del objeto o de la forma que vayan a escoger, de la casa, del edificio, del puente, de cualquier cosa, van a tener que hacer la vista de planta. Por lo tanto aquí hay que hacer la vista desde arriba de esto, que seguramente se va a ver la cresta, se va a ver esta parte debajo de la cresta, luego vamos a ver esta otra primera grada, la segunda grada, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta llegar a la última grada. Y con seguridad vamos a ver todo el graderío, es decir, cuando el que dibuje esto tiene que dibujar con bastante detalle. Todo lo que vayan a hacer tiene que dibujarse con bastante detalle, no solo, no se trata de por ejemplo venir y decir, bueno, esta es la cresta, luego voy a dibujar el siguiente escalón, después voy a dibujar el siguiente, el siguiente, el siguiente, y que se trate solo de dibujar escalones y escalones. No, no se trata solo de dibujar escalones. Ahorita vamos a ver. De lo que se trata es de, no solo se trata por ejemplo el que vaya a hacer esto, de dibujar esto, ¿verdad? Que esta va a decir, esta es la cresta, esta es una grada, no. Hay que dibujar el detalle, hay que dibujar, si ustedes se dan cuenta estas gradas de acá no son rectas, son inclinadas, por lo tanto cuando dibujen van a tener que ver la grada, la grada no es recta. Si yo veo desde arriba aquí, la grada no es recta, la grada va a ser así, miren. Por lo tanto cuando yo vea este objeto de arriba, seguramente esa grada, yo la voy a ver así, y luego voy a ver esta parte inclinada, que tal vez es un borde de cierta medida que va para atrás, y entonces por lo tanto yo voy a tener que unir esta esquina con esta, esta con esta para generar cada grada, ¿verdad? Porque esta es una sola grada que tiene una base, una cara inclinada y luego la parte alta, aquí está la base, la parte inclinada y la parte alta. No es así, entonces el que dibuje la ruina va a tener que dibujar esos detalles, va a tener que dibujar todo este granerío, la cresta. Luego cuando dibuje la vista frontal, que es esta, el detalle igual, ¿verdad? ¿Cómo va? No solo se trata de dibujar la pirámide así, miren. No es facilitarse, lo que quiero aquí o queremos ver es cómo se desenvuelven ustedes con todo el lenguaje de dibujo técnico y ya poder generar o dibujar elementos que ustedes puedan tener a la mano y pues usando el lenguaje generar la forma, miren. Esa ruina no es así, esa ruina tiene mayor detalle y el detalle nos dice que esta ruina tiene una parte inclinada acá, tiene otra parte inclinada, otra parte inclinada aquí, otra aquí, o sea, eso es lo que tienen que dibujar ustedes, ese detallito, miren. Le quitan esto, es decir, entonces cuando vayan a dibujar, ya no dibujan esta partecita sino que dibujan la inclinación. Sería esto, así les tendría que quedar seguramente esta ruina porque todas sus bases o graderíos son inclinados. Luego tiene esta otra grada, tiene esto, o sea, hay que dibujar a detalle. Luego el que haya elegido esta, pues dibuja la frontal y cualquiera de las dos laterales y luego la sección. La sección es algo similar a esto, miren, pues por ejemplo, todos podemos ver un faro, este faro por afuera tiene esta forma, pero por dentro seguramente es vacío, tiene gradas y otro tipo de elementos, hay que dibujarlo. ¿Dónde está esa información? Se consigue en internet. Aquí creo que ya tengo un faro antiguo, miren pues, así está, miren, esta es la sección. Ustedes van a tener que dibujar la vista frontal y una lateral. Se va a ver algo similar a esto con todo el detalle que contenga ventanas, la parte de arriba, la cúpula, la baranda, las ventanas, el ladrillo o bloques, hay que dibujar. Y luego, si imaginan que cortamos esto en dos y ya quedaría la parte interna, que es la sección, para poder visualizar mejor cómo funciona todo el interior. Por ejemplo, con esto nos damos cuenta que seguramente aquí se ingresa, esta es la grada, subimos, 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 para llegar hasta la parte más alta. Y tiene elementos internos como tipo losas, tiene ventanas, eso es lo que tenemos que dibujar de cada objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes vienen y en un formato A3, de los que siempre usamos, en ejercicio ustedes van a poner PF, que es proyecto final, aquí en el número de formato, PF. En el nombre del ejercicio sería lo que ustedes están dibujando. Si es un faro, faro, si es una pieza, pieza mecánica o el nombre de la pieza, ¿verdad? Y van llenando todo esto, recordemos que es el trabajo final. Ustedes para todo esto tienen que utilizar punto grueso para toda la orilla en margen principal, punto mediano para todas las divisiones del cajetín. El cajetín tiene su medida, ahorita ustedes tienen que utilizar las medidas que les di, tiene tanto de ancho por largo, tiene tanto de medida, la altura del texto también tiene medida de altura de texto, tiene medida del texto para la orilla, el espacio entre texto, el espacio de base a la orilla. Entonces, todo eso tiene que tener línea guía con 2H. Y después ya ustedes, en el primer formato, ustedes tratan de utilizarlo y van a dibujar la vista de planta. La vista de planta debe de contener cotas. Las cotas, recordemos, si ustedes van a buscar en internet la pieza, ahí están las cotas. ¿Va? ¿Qué más tiene que contener la vista de planta? La vista de planta normalmente contiene elementos con detalles, como materiales, nombre de materiales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien puede dibujar aquí algo, el faro tal vez, voy a dibujarlo de forma sencilla, ¿verdad? Utiliza los grosores de línea según lo que es explicado de clase, lo más cercano, más grueso, y a medida que vayamos alejándonos hasta el fondo, más delgado. En este caso, pues sí, si es forma circular, ustedes van a tener que utilizar la línea de centro eje. Recordemos que la de centro eje siempre abarca el círculo más grande, no solo abarca el chiquito ni este, sino abarca todo la línea de centro eje. Tienen que utilizar líneas de perfil oculto donde sea necesario, ¿verdad? Y por ejemplo, si esto es de ladrillo, ustedes tendrían que dibujar más o menos la forma de los ladrillos, si es una vista del faro desde arriba, como se verían en forma circular los ladrillos, y con una nota ponerle, tal vez con una flechecita, ponerle bloque de concreto. O el que esté dibujando, por ejemplo, algo metálico, con una nota podría poner aquí aluminio, magnesio, cobre, lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que meterle un poco de notas a esto, o nombres, para saber qué es, por ejemplo, si alguien está dibujando alguna maquinaria en la vista de planta, por lo menos le pone algunas notas en donde podamos visualizar cómo se llaman algunas partes, ¿verdad? Y hatches, o materiales, o texturas, le van a poner, va. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y luego le ponen las cotas. Ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando dibujen, tienen que entrar las cotas. En una clase anterior, sería de que busquen el, en axonométrica, se las expliqué, les comenté sobre la distancia de las cotas en relación al objeto y las medidas de las cotas, las medidas de los números y todo lo demás. Entonces, busquen ese video de una de las clases de axonométricas, que son las últimas, en donde les expliqué lo relacionado a cotas. Y en donde se pone el nombre y la altura del nombre, el título y la escala y cómo debe ponerse, ¿verdad? Entonces, ustedes dibujan en un formato la vista frontal. En otro formato A3, van a dibujarme la vista frontal. Perdón, en un formato la vista de planta. En otro segundo formato A3, la vista frontal. Si la vista frontal no les entrara de forma vertical aquí, acostado, pueden utilizar y dibujarlo en el sentido horizontal, ¿verdad? Es decir, si aquí, si la forma fuera un cono y el cono tiene cierta altura, porque es demasiado A, es muy alto, ¿verdad? Y no les cabe aquí por las cotas el título, pueden darle vuelta y dibujarlo de esta forma. Entonces, un formato vista de planta, otro formato vista frontal, otro tercer formato vista lateral, cualquiera de las dos, y un cuarto formato, una sección. ¿Qué tienen que tener todas las vistas? Cotas, título, escala, ¿verdad? Tienen que buscar ustedes una escala adecuada, grosores de línea, líneas de centro eje, si fuese elementos circulares, líneas de perfil oculto, y eso sería lo principal, ¿verdad? ¿Qué otra cosa debe de contener? Si son caras inclinadas, ya saben ustedes que es azura con 2H a cada 2 milímetros. Si son, ¿qué otro tipo de elemento? Bueno, a cada vista también ustedes le ponen nombre de algunas partes, a través de una flechecita. Deben de contener cotas. ¿Qué otra cosa pudieran necesitar en la vista? Déjenme ver. Veamos aquí. Aquí tengo unas. Algunos creo que en el grupo les envié varias piezas. Sería de ver las piezas que les envié, ¿verdad? Pero eso es lo que debe de contener, jóvenes. Las cotas. Les voy a comentar, creo que eso también se los comenté en el video de axonométricas, en donde yo les decía, Si esta es la vista de planta, la vista de planta se puede uno acotarla en la parte de arriba, en la parte del lado izquierdo, en la derecha. ¿Dónde no acotamos? Abajo, porque ahí ponemos el título. Si es una vista frontal, vamos a dibujar cualquier forma. Si es una vista frontal, ¿dónde acoto? Normalmente en la frontal y lateral acoto solo altura. Aquí no voy a acotar ancho. No voy a acotar de aquí para acá, porque eso ya lo acoté en la vista de planta. Aquí en una frontal, ¿qué acoto? Acoto alturas. Esta altura, esta altura, esta altura, esta altura. Y acoto esto. Las alturas. Pero seguramente, si van a buscar en internet de información, ahí les aparecen cotas. Entonces, ¿dónde no es aconsejable en una frontal acotar? Solo, si fuera necesario, porque el objeto fuera bien complicado, se acota arriba, pero es muy raro. Abajo no, porque tenemos el título. Aquí pueden acotar. Si pueden acotar, alguna medida que aquí no entrara, por ejemplo, a esta altura, la acotan de este lado. En una vista frontal, o perdón, una vista lateral, ya sea derecha o izquierda, ¿dónde acotamos? Igual, solo acotamos a la izquierda o a la derecha. Abajo no, porque abajo pongo el título. En la sección, ¿qué es lo que vamos a acotar? En la sección no vamos a acotar nada. Lo que sí vamos a hacer es dibujar, pero no acotamos. Entonces, con eso ya tendríamos cuatro formatos y vamos a tratar de utilizar lo máximo en escala, en forma, todo el conocimiento adquirido en ese formato que vamos a hacer. Entonces, hasta ahora vamos a tener cuatro objetos, ¿verdad? Esos cuatro objetos son el trabajo final al final, ¿verdad? Esa sería. No hay otra cosa, sino que eso sería todo o lo máximo que vamos a entregar. Pero para poder hacer todas esas cosas, recordemos que primero es de que yo les apruebe un objeto que ustedes tengan que investigar o encontrar medidas, me lo envían a través de WhatsApp, de forma individual, a la mayor brevedad posible, porque si entre más tiempo se tomen ustedes en conseguir ese objeto, no van a tener tiempo para hacer su trabajo. Y son 25 puntos los que se están jugando aquí, ¿verdad? 25 puntos es bastante. Entonces, por ejemplo, el que vaya a dibujar algo similar a esto, lo ubica, busca medidas, encuentra medidas, y es fácil, seguramente eso lo va a tener que copiar cada vista, le va a poner lo que les estoy comentando ahorita, y va a dibujar con mucho detalle. La idea de esto es dibujar esos detalles, ¿verdad? No solo hacer algo en cuanto a forma, lo más sencillo, no, es meterse a dibujar detalles. Por eso hay que buscar la forma o el objeto con el dibujo de sus vistas para que ustedes solo tengan que copiar y ustedes mismos buscan la escala. ¿Qué escala? Ustedes son los que saben ahora proporcionar y tendrían que ver una escala en donde les quede muy bien. Entonces, yo les voy a, estos días, les voy a dar los parámetros de entrega. Es más que seguro que creo que la entrega se corre, se va a correr, ya no va a ser el 11. Posiblemente vamos a entregar el 25, para que les dé, 25 de noviembre, para que les dé tiempo. O sea, tenemos prácticamente dos semanas y media para hacer esto. Así que aprovechen, porque anteriormente tendrían que haber entregado el sábado, el otro sábado, la otra semana. O sea, pero ahorita creo que se corrió, es más que seguro que entreguemos el 25. ¿De qué forma? Esto lo vamos a entregar de forma, ya les comentaré, si lo hacemos de forma digital, a través del portal, o de forma física. Porque la bitácora sí se entrega de forma digital, a través del portal. Ya les dejé un video de cómo más o menos hacer la bitácora, ¿verdad? Y se va a entregar también este mismo día, en qué horario máximo, máximo. Es el horario inicio de la clase. No hay otro horario. Si es el 25, es sábado 25, la sección 7 tiene que entregar como hora máxima a las 7 y media. La sección 2 tendría que entregar como hora, la sección 8, como hora máxima a las 9.45, solo, a través del portal. No fuera de ese horario. Ahorita jóvenes ya no podemos venir y decir, mire, no vi la nota, o no oí el anuncio donde usted publicó la hora, se me olvidó, no tuve luz en casa, un familiar le pasó esto, o aquello. Bueno, esto con antelación se ha venido trabajando desde antes de, desde el mes pasado, desde octubre, casi como unas dos semanas atrás. Entonces, hemos tenido bastante tiempo para ir madurando la idea y generándolo. Así que, no van a haber excusas para no entregarlo en ese día. Ese día es la fecha máxima y fecha límite. O sea, de preferencia es que lo entreguen antes, para evitar que después, por ejemplo, si se les va la luz, si hay alguna cosa, pues, que no está en nuestras manos, nos afecte. La idea es tenerlo antes, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, esos serían los parámetros, la bitácora en formato digital. Hay un video en el portal, un video en el grupo, donde les compartí de un año anterior o años anteriores, cómo se hace la bitácora y qué se pone. Entonces, véanlas y ahí está. Ahora esto, pues, este sería el video de la entrega del proyecto final, que lo vamos a hacer, más que seguro, lo vamos a hacer mejor de forma digital. Lo vamos a digitalizar. Entonces, ustedes van a generar todo esto y luego le toman una foto con la mejor calidad que tengan, en formato JPG y vamos a subirlo al portal a través de una carpeta comprimida. Son cuatro formatos los que tienen que subir de esto. Más tardar que esta fecha. Veinticinco, dependiendo del horario en que inicie la clase de cada sección, ese va a ser el horario máximo de entrega. Y sin falta. Si lo pueden entregar antes, mejor. Yo voy a ver si habilito unas dos semanas antes el portal y el que quiera entregar mucho antes, pues lo hace, no hay ningún problema. Entonces, eso sería, jóvenes, empecemos a trabajar entonces. Si son consultas del proyecto final, a través del grupo, hagámoslo, ¿sí? A través del grupo. A través del grupo. No de forma individual. Tratemos de canalizar toda duda a través del grupo de WhatsApp. No individual, porque a veces individual no les contesto, porque se me acumulan los chats y no sé a quién sí, a quién no le tengo que contestar. Entonces, es mejor en el grupo, porque yo sé que si ahí está, hace un día, un mensaje, pues regreso, lo veo y puedo contestar. En cambio, de forma individual, si cada quien busca que le solvente dudas, pues no lo podría hacer. Me cuesta mucho, ¿verdad? Porque son muchos los mensajes que entran y a veces puede ser que yo esté en un lado o en otro y no, y tal vez lo vea, pero no les contesto y después ya regreso a hacer algo diferente y cuando pasan uno o dos días, no les conteste, entonces es mejor a través del grupo de WhatsApp. Entonces, me comentan, jóvenes, ahí sería, eso sería todo para el proyecto final, que son 25 puntos y se entregan cuatro formatos a detalle y con toda la información que acabo de darles en cuanto al objeto, porque sí va a tener que llevar todo el dibujo completo a detalle, va a tener que llevar cotas, va a tener que llevar siempre lo que se pone, toda vista ortogonal, el título, la escala, y eso, ¿verdad? Eso sería en relación al proyecto final. Yo les había comentado que entre semana no va a haber tarea, solo vamos a hacer tarea durante la clase en este tiempo que nos queda para que ustedes puedan avanzar. Necesito que avancen esto, así solventamos durante la semana las dudas, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita tareas ya que no hay muchas, solo las que hasta ahora hemos entregado y posiblemente vamos a hacer una más el día sábado en clase. Saludos, pues se cuiden, que pasen buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!